¿Qué análisis hace del desarrollo del juego? Y si piensa que el segundo gol de Ramiro Sordo hace más con justicia el resultado por todo lo hecho anteriormente por su equipo. Bueno, el análisis es lo que se vio claramente. Y no sé si justicia, pero sí que creo que lo buscó de todas maneras y de lo que hacemos nosotros. Y bueno, como yo siempre digo, hace falta tener más situaciones de esas para saber cómo decidir, para saber la ejecución. Y cada vez que un futbolista tiene más veces o más situaciones, es mucho mejor. Acá le juró para Presiden Deportivo. Justamente estabas hablando de las situaciones. Y hoy la táctica y la estrategia, mejor dicho, pasó por Méndez, por Pitón, que casi se transformaron en Guinness. Y juntaste también muchos jugadores en el área, porque se veía a Recal, a Portilla, a Sordo también en el área. ¿Pasá por ahí? No es que quiero ser o llevarte algo. Algunas cosas que decís sí es verdad, pero otras no. Porque Pitón no era win. Méndez sí era win. Pero no es bueno un win, sino un jugador externo. Pero yo creo que pasó también por Lucas, que visualiza bien ese jugador. Me parece que los centrales hicieron un partido casi perfecto. Y para llegarle la pelota a esos jugadores que vos decís, se tienen que pasar otras cosas antes. Por eso a veces cuando se dice que lo que hay que ir para adelante, ¿qué es ir para adelante? Bueno, se tienen que hacer una secuencia de pase en un determinado lugar y para poder llegar a lo que vos decís. ¿Y eso qué tiene? Lleva riesgo, lleva personalidad, lleva equivocaciones. Bueno, todas esas cosas para que, bueno, como hoy, esos jugadores puedan disfrutar mejor. Gabriel, acá, Valentín Demasi, en vivo para el ET3. ¿En qué creés que cambia cuando sumás un volante como lo hizo hoy? ¿Por qué creés que a Arsenal había que jugarle con un volante más? No, ese no fue mi análisis. Sí que hay jugadores que tienen unas características distintas. Armando, yo considero que debe jugar con espacios y debe jugar externo. Gerson Mosquera me puede jugar tanto interno como externo. ¿Y por qué puse a Porti? Sí, porque necesitaba un jugador más, porque ellos presionan muy bien. Ellos están trabajados, a mi entender, muy bien la presión. Y entonces me llevó a eso. Gabriel, Pablo Rubio para Radio Mitre. ¿Sentís que se jugó de una manera el primer tiempo y otra manera en el segundo? No, se jugaron de la misma manera los dos. Salen distintas cosas, pero se jugó de la misma manera. Gabriel, buenas noches. Felicitaciones por el triunfo. Iván Carranza por la niña del Mundial. Le quería sacar un poco del partido y consultarle por la llegada de Marcelo Bielsa a la selección uruguaya. ¿Qué sensaciones tiene? Alguien muy importante para su carrera como jugador, cuando quizás muchos en el fútbol europeo no conocían de ustedes. ¿Fue quien lo hizo debutar en la selección mayor? Para el mundo del fútbol, para mí y para todos va a ser una alegría tenerlo tan cerca y seguir aprendiendo de su sabiduría. Gabriel, ¿cómo le va? Estamos en vivo para Radio 2. Quiero consultarle cómo vio el partido de Cristian Ferreira y cómo vivió los aplausos cuando se retiró. Muy bien, es un partido. Cada vez que Cristian entraba en juego, el equipo ya lo venía haciendo. Y lo del aplauso me alegro mucho porque es un chico que primero que lo sufre, o que lo sufrimos, y que bueno, con su fuerza, su dedicación, hoy tuvo esa recompensa del aplauso de la gente, que es muy lindo también. Gabriel Nicol Murelli para Canal 3. Luis, quería preguntarte, le diste la oportunidad a varios juveniles de estar concentrados y también en el banco de suplentes, como es Rousseau en este caso. ¿Cómo lo ves a la cantera Newell y qué análisis haces de esta oportunidad que le estás dando a los jugadores? No, bueno, yo no lo tomo que yo le doy una oportunidad, yo lo tomo que ellos se la ganan. Nosotros, como ya saben, lo bueno es lo que es tan cerca nuestro. Nosotros agarramos el primer equipo y la reserva. Y también lo que hacemos es el nexo con todas las divisiones inferiores. Y nada, nosotros lo que hacemos es estar con ellos, pero acá el trabajo más importante es el que está en los formadores. Son ellos los que se tienen que hoy poner o estar contentos. Nosotros lo que hacemos es darle cosas, pero bueno, y hay muchos chicos que les faltan también cosas. A veces, o yo trato a veces que no sean por necesidad, pero a veces la verdad que tengo que decidir por eso, así que acompañarlo. Gabriel, ¿cómo te va? Gonzalo Tolesco, Parase Sports. Te quería consultar cómo viste el rendimiento de Ramiro Sordo, ¿quién pudo suplir la ausencia de Brian Aguirre? Ramiro cada vez está decidiendo mejor. Cada vez creo que está entendiendo muchísimo lo que uno le pide, porque es uno de los chicos que entiende muy bien el juego. Y era cuestión de tiempo, nada más, porque tiene unas condiciones tremendas. Y después a Brian nadie lo reemplaza, hay jugadores que están, o a él y a cualquiera, son de características distintas. Gabriel, hablabas recién de las inferiores. ¿Qué análisis haces del trabajo que está haciendo Facundo Quiroga y todo su equipo, digo, en ese sentido, porque le atribuía cierta importancia a los formadores? ¿Ese siempre fue tu criterio, tu lógica de pensamiento también? Digo, ¿qué análisis haces del trabajo de Facundo y de equipo? Bueno, primero yo me hablaba a los formadores de las divisiones inferiores, que yo creo que ellos son importantes hoy. Nosotros, como Facundo, su cuerpo técnico, que estamos hace un par de meses, lo que hacemos es trabajar en conjunto, casi todos juntos, y nada, y hacer lo que podamos. La verdad que tengo un grupo de trabajo extraordinario, que vive para este club, también que siente, porque Facu, ya saben que también estuvo con nosotros muchos años, en esta casa, y la verdad que a veces le pido cosas, o a veces sufre por no un resultado, porque llevamos una metodología, y ahora la verdad que está muy bien, y ojalá que sea en un futuro que esté acá como estoy yo, que tenga esta posibilidad. Gabriel, buenas noches. Juan y Carduzzi para Galera y Gastón. Te quería consultar por Marcos Portillo. ¿Qué le aportó desde el inicio, que no podía hacerlo Jeremia Asperestica? Bueno, porque Marcos me gustó mucho lo que hizo en el entrenamiento, de estar ahí entre líneas. Nosotros necesitamos un jugador más, porque el análisis que hice yo, ellos presionaban muchísimo, y ellos presionaban muchísimo por dentro. Entonces, si yo ponía otro win por fuera, me iba a quedar muy largo. Y entonces, nosotros pensamos que teniendo ese jugador, que también lo puede hacer Jeremia, pero también te digo que Jeremia tuvo un problema físico en los días previos, y no pudo hacer el ensayo que nosotros hacemos, y que ya lo tiene, pero bueno, después él se recuperó bien, y jugó y fueron más por esas decisiones, esas dos decisiones. Gabriel, ¿cómo estás? Lucas Romero, para echar la técnica. Te consulto con respecto a qué características del rival podés destacar. ¿Destacaste lo que es la presión también del rival? No, no, si tengo que ver, si tengo que destacar el juego. Este equipo dominó, a casi todos los equipos que han enfrentado, tienen un juego, primero tiene un juego asociado, que yo se lo dije a mis futbolistas, nosotros tenemos que aprender del entrenador que estaba, porque sabe las alturas, ellos siempre atacaron en banda, siempre llegan a la última línea, era muy difícil presionarlos, porque manejaba con un arquero que manejaba muy bien, entonces el análisis de lo que hice yo, de todos los partidos que estaba el anterior entrenador, era muy complejo, y encima le agregaba otro posicionamiento por dentro, que como terminó, o como jugó hoy en el segundo tiempo, que es muy difícil contrarrestar con mucha gente por dentro. Entonces, yo le... Las dos cosas, la verdad que a mí me gustaba muchísimo como juega, o me gustaba con el entrenador, me gustaba muchísimo como juega asociado, pero mucho. Gabriel, el primer gol le salió desde abajo, su equipo, la tocaron casi todos los jugadores, terminó convirtiendo Ramiro Sordo, usted creo que el festejo hizo una a una, como diciendo, o la primera. ¿Eso es lo que quiere para el equipo? Usted remarca en las conferencias la paciencia. Sos adivino, mirá que estoy lejos, ¿sabés lo que yo dije o lo que yo pensé? No, no, hizo una, una sí. La verdad que eso es un fenómeno, pero no, nada más, solamente me pongo a decir por qué no se la da justo a él. Nada, eso es lo que proponemos, eso es lo que es para ir para adelante para mí. Eso es para ir para adelante para mí. Entonces, algunas cosas a veces salen bien, a veces no podemos equivocar, como también en algunos pasajes nos hemos equivocado, e intentamos hacer eso, y los chicos lo intentan, que eso es lo bueno, y hoy, bueno, la verdad que no me acuerdo mucho la situación esa, ya ni me acuerdo de cómo salió algo. y bueno, y hoy tuvieron su premio. Gonzalo, Gonzalo, los otros días, Javier Mascherano, comentó que, bueno, luego de no haber participado a los sudamericanos, decidió renunciar, porque no quería pasarle a sus jugadores el peso o el mote que le habían cargado a él, la mochila, como el interconella, su partidor. ¿Veis que justo tenés que convivir con esa carga diciendo quién es Javier Mascherano? Primero no me da mucho pudor hablar de Javier, porque tengo una relación de amistad. Lo único que digo con respecto a esas situaciones, cada uno puede decidir o puede decir y hay que respetarlo. Pero es parte de esto. Lo más importante es cómo uno trata de todas las cosas que se dicen en el externo. Y nada, podría hablar más, pero bueno, ya, pero es como es Javier, todo lo que yo pueda decir se va a tomar como, pero tengo una relación de, una relación que va más allá del fútbol. Y también me pongo muy contento de que haya seguido porque es un resultado, los demás te hacen creer que un resultado es lo peor. Y para mí un resultado malo es una nueva oportunidad para seguir después. Yo por eso cuando pierdo y estoy, vengo acá y digo, va a ser una oportunidad más mañana, mañana, porque hay uno solo que gana, los demás vamos entrando en esto, empatamos, y es parte de esta profesión. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video